Estuvimos nosotros en el Comité Ejecutivo Municipal del PRD con todo su equipo de trabajo. Fuimos a explicarle a nuestros compañeros las dudas que tenían. Nosotros estábamos bajando recursos para un solo candidato. Fuimos a negar esa situación. Nosotros no estamos trabajando con ningún candidato. Nosotros no nos hemos presentado a coaccionar el voto. Hemos ido de una manera respetuosa, entregando los recursos que se mandan para la gente más necesitada, la gente más humilde. En ningún momento nosotros no tenemos ningún apoyo para ningún candidato. Pero sí quiero destacar que nosotros tuvimos una plática al principio de la contienda donde nuestro candidato era Lucio. Nuestro candidato era Lucio y le brindamos todo el apoyo a Lucio. Después de eso me pidieron que me mantuviera al margen porque tenemos diferentes recursos. Pero hemos sido muy respetuosos. Luis Bautista se presentó en mi casa para pedirme el apoyo para uno de sus compadres y se lo entregamos inmediatamente. Hemos sido muy respetuosos por la elección. No queremos que esta elección sea sucia. De hecho, paramos ya los recursos a petición de nuestros compañeros. Paramos los recursos de entrega porque no queremos que se haya afectado esta elección. Pedimos respeto. Y le pedimos respeto a Francisco Mora porque nos está atacando de una manera terrible y fuerte. Diciendo que nosotros somos unas muertas de hambre. ofendió a Juanita Figueroa diciéndole que ella le quiere la mantenía. Me ofendió a mí diciéndome que mi hijo es de él. Y esa es una difamación muy grande. Y eso no lo vamos a llevar de manera jurídica. Nos vamos a ir a una denuncia penal en contra de esta persona. Porque está loco, está perdiendo piso. Después de que, tanto que lo apoyó Silvano, después de ser su compadre, lo agrede de una manera terrible. Tenemos una grabación. Donde lo acusa de ratero. Que está desviando recursos. Que está robando, despilfarrando dinero, millones de pesos en el comité estatal. Cuando es una gran mentira. Y eso también lo va a tener que aclarar dentro de los tribunales. Nos vamos a ir a una denuncia penal en contra de este señor. Porque nos está atacando de una manera terrible. Porque si ya fue presidente, ya fue diputado plurímpico. Por la línea de Silvano Orioles. Silvano Orioles lo hizo diputado pluriluminal. Y ya se le olvidó al señor. Ahora está atacando tanto a Silvano por culpa niña. Porque nos está el señor ayudando a meter proyectos para poder bajar recursos. Cuando a Silvano no le compete en nuestro distrito. Aún así nos está ayudando. Bajó 6 millones de pesos para Jiquil. Y no, que nosotros no tenemos nada que ver ahí. Tenemos entendido que recientemente el presidente del comité estatal, Víctor Baez, sostuvo una reunión con los tres candidatos de Jiquilpan en la ciudad de Zamora. ¿Nos puede comentar algo al respecto? Bueno, pues por lo poco que yo tengo conocimiento de la reunión. Lucio y Luis Bautista exigieron al presidente del comité ejecutivo estatal que la elección no se llevara a cabo porque no había condiciones. Entonces el compañero Víctor Baez pues les comenta que tiene que haber una elección. No se pueden anudar las elecciones. No se pueden esperar las elecciones. A menos de que llegue a un acuerdo. Y el candidato Gerardo Yoki manifiesta que hay condiciones, que la gente está con él, que él ha visitado casa por casa. Y que la ciudadanía quiere ver rostros nuevos. Y él quiere que se haga la contienda. En donde Víctor Baez menciona que se va a hacer la elección y les pide respeto. En donde también Luis Bautista menciona que va a haber agresión en contra de las personas que están en las casillas. ¿Algo más que nos quiere comentar que usted conoce que es importante? ¿Qué es la ciudadanía que estamos a servicio de la gente? Que si el pueblo ve que nosotros estamos trabajando de manera irregular, que ellos mismos nos lo reclame. Que la misma ciudadanía vea que él es Francisco Mora, que nos está lloviendo de una forma fuerte. Sabemos quién es él, sabemos cómo ha trabajado, sabemos cuántas muchachas ha perjudicado. Y aún así, él sigue manejándose en mucha moral. Que la gente siga asistiendo a nuestra oficina, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir bajando recursos, aunque el señor se nombre. Y le quiero dar las gracias a Pascual Figala, a Silvano Orioles, a mis compañeros dentro del Estado, dentro del Gobierno Federal, que nos están ayudando muchísimo. A todo mi tipo de trabajo, que Francisco Mora lo nombró muerto de hambre, muerto de hambre de él. Él es un muerto de hambre, que ha vivido a costas del partido, que ha vivido en base a los ayuntamientos. Y que nunca ha hecho nada por el pueblo, porque todo lo que según él ha manejado, lo ha dejado a medias. ¿Qué pasó por el río? ¿Qué pasó por la plaza? Llegó Francisco Álvarez, a concluir proyectos que nunca terminó y que no aparecen en los primeros. Ciudadanía, compañeros, estamos para servirles, vayan a nuestras oficinas, la gente más necesitada, estoy para servirles. A los ricos los respeto, pero atiendo mejor a los módulos. Muchas gracias.